Anabel Alonso reacciona al garrafa al error geográfico cometido por Antena 3 Noticias que, por desgracia, es tan habitual. Sucedió el pasado 24 de junio, y es de esas cosas que hay que ver para creer. Antena 3 Noticias, en su edición de sobremesa con Sandra Golpe, estaba informando de la nueva línea de alta velocidad que se iba a inaugurar en Extremadura, de cómo lo extremeños llevan décadas reclamando un ave que conecte su región con el resto del país, y de cómo dentro de la propia comunidad hay otros puntos negros que urge subsanar. El patinazo fue épico y ahora, semanas después, ha llegado hasta Anabel Alonso. El suspenso se lo ganaban a pulso al situar la localidad de Plasencia en el sur de Badajoz cuando realmente se localiza en el norte de la provincia de Cáceres. Pero la sorpresa fue aún mayor al ubicar la ciudad de Badajoz en el norte de la región. Todo ese despropósito fue mostrado en el pastodóntico, y atractivo pantallón que caracteriza al plató del informativo de Antena 3. Aunque, en base a estos lamentables gazapos, más vale un poco menos de ostentación y más cultura en redacción. Un fallo garrafal y muy doloroso para la vista de los espectadores, que no tardaban en criticarlo fuertemente en redes sociales. Pero qué vergüenza los de Antena 3 que, para una vez que hablan de Extremadura, no saben dónde están las poblaciones o vaya a nivel periodístico fueron algunas de las reacciones más sonadas. A las que hay que añadir la de Pepe Orantos y, ahora, la de Anabel Alonso. Por proximidad, al periodista de hoy Diario de Extremadura le toca muy de cerca. Es por eso que no ha podido contenerse en un tuit. En esa redacción tienen un problema serio con los mapas, ha escrito haciendo hincapié en que no es algo nuevo, y que se ha repetido en múltiples ocasiones. Y a través de ese mismo post, se ha percatado la actriz y humorista, que se ha pronunciado con una frase lapidaria y en modo irónico, si todo es tan veraz como el mapa, mal vamos. Gen Santa.